Pamela, Pamela, Pamela. Es para acá que él viene. Míralo. Pamela, mi amor. Perdóname, cariño. Tú sabes que yo soy el hombre que tú amas y tú eres mi mujer. Escucha. ¿Qué pronóstico hace aquí? Serenata, serenata, mi amor. En plena luz del día te va a traer serenata el hombre. Cuánto amor. ¿Cómo él se atreve a venir después de lo que él me hizo? Pamela. Pamela, por favor. Ay, Pamela, olvida eso. Mira, va a ser fuerza de cantar por ti un hombre que no canta ni en el baño. A mí no me importa. No sea tan dura con él, por Dios. Esto no va a remediar lo que él me hizo. Te quiero, amor mío. Perdóname, perdóname. Pamela. Mira, mira. Escúchalo, dije que te amo. Yo no te voy a escuchar nada. Si él me ha... Ok, ok, vamos a hacer algo. Vamos a acercarnos a donde él. Así escuchamos bien todo lo que él te va a decir. Porque mira, si mi novio... Mira, que él se vaya de aquí. Que él a mí no me va. Amor. Estoy aquí para ti. No, que no se vaya. Que no se vaya. Porque créeme, yo estoy dispuesta a que mi novio me falle a mí, para que me haga cosas como que presionan el tuyema, que mi novio tiene... Es verdad que nosotros no nos parecemos en nada. ¿Cómo tú vas a perdonar a una persona con simple cosa como esa? Pamela. Es que tú simplemente estás supuestamente... Pamela. Perdóname. Mi amor, perdóname. De verdad, mira, todo lo que está pasando en un malentendido, por favor, escúchame. Escúchame. Te quiero, mi amor. Y sabes que estoy aquí entregando el corazón para ti y esta canción que he preparado es para ti. Mírame el favor. A mí no me cantes nada. Yo estoy a ti bien en claro que no quiero nada contigo. Lo de nosotros terminó ya. ¿Quién te mandó a meterte con mi amiga para venir a hacer este espectáculo aquí como que nada pasó? Mi amor, mira. Mi amor, nada. Pamela. Esto es un malentendido. Pamela, pero mira qué cosa... Pero se me metiera bien. ¡Escállate! Eso no va a remediar lo que tú me hiciste como yo me sentí en ese momento. Mi amor. Así que por favor, retírate de mi canción. Mi amor, yo hago lo que sea por ti, mi amor, ahora mismo. Mira cómo me atreví a venir por la calle. Cállate, cállate. ¿Sabes lo que yo quiero? Que te marches de mi vida y me dejes en paz. Ya tú me hiciste mucho daño. Ya es suficiente. Pero tú no quieres eso. Ya te ama. Retírate, que es algo de nosotros dos, por favor. Perdóname. Pamela. Yo te dejo a ti, mira, todos los días. Yo no te doy motivos a ti para que me hicieras eso, ¿eh? Y ahora viene que con una canción, una serenata vas a resolver todo. Ya eso pasó. Yo no te puedo perdonar. Lo que me hiciste me dolió bastante. Mi amor, escúchame. Yo no tengo nada que escuchar. Es que tú no me quieres escuchar, mi amor. Mira, todo esto lo hice para que me diera la oportunidad de que tú me escucharas por lo menos. ¿Qué me vas a explicar? Dime. ¿Que no querías? ¿Que ella te obligó? Ay, por favor. Es así. Aunque tú no lo creas. Mira, por favor. Retírate, que de mi casa no venga. Mi amor, mi... Mira. No de este espectáculo para que la gente te... Es que te amo. No me importa. Yo la amo. Y que todo el mundo sepa que la amo. Quien ama no engaña. No traiciona la confianza que le dan. Oye, si lo que tú me hiciste a mí no tiene perdón. Así que vete de mi casa y aquí no vuelvas. Pamela, escúchame, mi amor. Francisco, ¿y entonces? Nada, tía. Nada salió como pensábamos. Nada salió como usted me dijo. Fui y hice todo lo que usted me dijo y como quiera. Ella no quiere perdonarme, tía. Bueno, pero yo te voy a decir algo. No te canses, no te de por vencido. Sigue, que nadie sabe que un día ella se arrepiente y te perdona. ¿Tú sabes qué es lo que más me duele? Que yo no sé por qué Katherine hizo todo esto. ¿Por qué Katherine se puso a inventar cosas que no son? Está bien. Si yo le agrado, ella no tiene que... ...debaratar una relación tan bonita como... ...como la de ella y yo. Ah, pero tú sabes que eso sucede siempre. Tú lo sabes eso. Mira, mira cómo estaba frente a su casa, cantándole. Le llevo globo, le llevo de todo y nada. ¿Para qué tú hiciste eso, Francisco? Tía, pero fue usted mismo que... Fue usted mismo que me dijo lo que hiciera, tía. ¡Ey! No funcionó. Yo le dije a usted, incluso le dije a usted que sí iba a funcionar. Y usted me dijo que sí, que nadie se resistía a eso. ¿Será que yo canto tan malo? Bueno, cuando viene a ver entonces que ella no está en ti, yo pensaba porque como lo que yo he visto y he escuchado, yo dije, quizá cuando viene a ver con algo así ella se entusiasma y te dice que sí o te perdona o te recibe otra vez. Pues imagínate. Tú sabes el esfuerzo que yo hice para hacer todo esto. ¿Eh? Algo que me salió del corazón y todas las palabras que le dije, tía, fueron muy sinceras. Yo te entiendo perfectamente, pero nada, date tranquilo. No te desesperes, que nadie sabe. Claro, es fácil, tía, decir que me esté tranquilo. Pero mi amor, ¿y entonces? Es la mujer que yo amo, tía. Bueno, pero está bien, es la mujer que tú amas. Y si va ella y no te ama a ti. ¿Qué tú haces con amarla solamente tú solo? Ella sí me ama. Ella lo que está confundida por todos los comentarios que han pasado con Katherine y yo, sin Katherine y yo ni siquiera tener nada. Bueno, pues lo que tú tienes que hacer es hablar con ella, trata de hablar con ella y demuéstrale de que los comentarios que han habido y la cosa sobre Katherine es mentira. Tía, pero me echó ella de su casa ahora mismo, viendo este gesto que yo hice para ella. ¿Qué usted cree que va a pasar si yo la llamo para hablar? Bueno, porque está confundida, por eso ella lo hizo. Claro, y tiene toda la razón. Sácala de esa duda, entonces. Comparte con ella, habla con ella. Yo voy a ver lo que hago, tía. Claro, porque imagínate, nadie sabe, pero de que ella tiene la razón tú la tienes, tú lo sabes que sí. Así es que piénsalo bien y búscala. Está bien. Ya tú sabes. Mira cómo lo vi después de yo decirle todo lo que le dije, llevándole flores y serenata y globo y de todo. ¿Y tú crees que eso está mal? Claro que está mal. Escúchame lo que te voy a decir, eso está súper bien. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú estás haciendo no está bien. Es que eso me lo merezco yo, no ella, porque yo le inventé un cuento bastante bueno para que él no estuviera con ella. Y ahí va a pedirle perdón. Y ahí va a pedirle perdón. Así es que tú quieres conseguirte esa persona. ¿Eh? Hablando mentira. Tú sabes cómo está esa persona ahora mismo. Hablando mentira no. Hablando mentira no. Hay que hacer lo que uno tenga que hacer para conseguir lo que uno quiere. Pero así, de esa forma. Por Dios. De cualquier forma. Deja que el tiempo tuyo llegue. No es necesario que tú tengas que estar poniendo a esa dos gente a tener inconvenientes. Cantándole. Cantándole un hombre que no canta ni en el baño. Ah, no canta. Pero parece que él canta que le fue a cantar esa serenata. Parece que él la ama a ella. ¿Eh? Bueno. Tú estás enamorada sola. Él no está en ti. Él está en ella. Mira, yo voy a hacer lo que sea para que eso no se dé. No te preocupes. Mira. Si tengo que inventarme otra cosa de nuevo, lo voy a hacer. ¿Sabes qué tú tienes que hacer? Ponte para ti. Deja que los demás vivan su vida. Para mí, no. Espera el tiempo que te llegue lo tuyo. No, mi amor. Ningún espera el tiempo. Yo. ¿Cuántos hombres solos no hay? Sí, pero yo quiero ese. Lamentablemente. ¿Qué hago con eso? Sinceramente, yo de verdad no te entiendo absolutamente nada. Es que tú no tienes que entenderme. Porque una persona que se sienten bien, mira cómo están esa gente ahora mismo. Mal. Discutiendo, no se sienten bien esa relación. A mí no me importa. ¿Por quién se va a destruir? ¿Por quién? ¿Por mí? Por mí. ¿Entonces? ¿Te gustaría que hicieran eso contigo? A mí no me lo van a hacer. ¿Qué no? Claro que no. Es que yo voy dos pasos más adelante que todo el mundo. Ah. Así que si yo me inventé eso, me voy a inventar otra cosa peor. Yo espero que eso, escúchame. Yo espero que eso paso tuyo. No se te acorten. ¿Yessi? ¿Hola? ¿Y Pamela? Mira. Ella no te quiere ver. Yo lo sé. Mira, Jessi. ¿Dónde fuiste? Se quedó en el cuarto. Se acostó. No quiso comer nada. Para mí que ella está dándole en mente esta oportunidad que puede tener contigo, pero su orgullo es más grande que decidió decirte que no. Yo lo sé. Yo lo sé. Y yo la amo. Yo no quiero perderla, por favor. Ayúdame. Mira, si tú quieres ver, tú quieres su hermana, tú puedes hablar con ella, con esta muchacha y tú vas a ver que no, que ella es la que está haciendo todo. Tú me asegura a mí que no me hubiera nada que ver. Yo te lo aseguro. Porque yo no podía reclamar allí sin yo tener una certeza para después yo pasar y quedar ahí en Lala. Mira, yo te lo aseguro. Yo te lo aseguro porque yo la amo. Yo amo a tu hermana, yo amo Pamela y ese amor que yo siento por Pamela, nadie me lo va a quitar y yo no me voy a fijar en otra gente. Ojalá sea una reina. Oye, tú vas a atreverte a hacer eso, venir aquí y cantar y tan malo que tú cantas. Y con esos globos, ¿quién fue que te infló esos globos a ti y tan malo también? Yo lo hice todo. Ay, tanto amor. Pero para qué, si mi hermana no te quiere ella. Por favor, tú eres la única persona que puede ayudar. Yo te voy a ayudar para que tú no digas que tu cuñada se porta mal porque yo evalúo y tú eres un hombre que vale la pena. Pero oye, si me entero que es mentira, que tú le faltaste a ella, que la verás conmigo. Está bien. ¿Sí? Está bien. Oye, nos encargamos de eso. Sí, está bien. Ok, vete tranquilo. No, pero tú te ves muy segura y todas ellas, como que ella puede más que todo el mundo. ¿Tú eres una mujer arreta? Dime. Sí, fui yo ahí. Ven acá, ven acá. ¿Cuál es el problema? Pero ven acá, si tú eres una mujer valiente, ven acá. Acércate a mí, ven. Dime. Mira mi calzado, qué lindo está. Ven, que tú vas a hablar con mi hermana, ven. Ven. Pero ya, suéltame. ¡Pamela! Ya estoy aquí. ¡Pamela! ¡Pamela! Tú vas a tener que decirle toda la verdad, mi hermana. Ven. ¿Quién llegó? ¿Quién te va a sacar de duda a ti? ¿Otra serenata más? No, serenata no. Aquí van a cantar, mi amor. Y es bastante bien cantar. Dile la verdad. Ay, sí, fui yo. Dísela. Fui yo que me inventé todo eso. ¿Qué te inventaste? ¿Qué? Me inventé lo que te dijeron de Francisco. Fui yo. ¿Algún problema? Para que tú y él se dejaran. Porque él te quiere a ti y yo quiero que él esté conmigo. Pero tú no te decías llamar mi amiga. ¿Cómo tú me hiciste eso? Amiga, amiga es el del queso y se lo come. Eso sí, ahí tienes razón tú. Se nota tu falta de madurez. Falta de madurez, no. Dañar una relación por tu inteligencia, eh. Tú a él no lo quieres ni lo valoras. ¿No viste que te trajo una serenata? A pesar de que yo le dije todo lo que él le dije. Y aún así, él vino aquí. ¿Sabes por qué? Por estúpida, por llevarme de ti, por hacerte caso. Una estúpida que tú eres. No te lleves de esto y busca a tu hombre, me voy. Mira, por favor, retírate de mi casa que yo a ti te decía llamar mi amiga. Pues claro que me voy. Mira lo que tú me hiciste. Claro que me voy. Después de todo lo que yo te hice por ti. ¿Qué tú hiciste por mí? No, nada. Que te prestaba toda mi ropa y todo. Ay, hombre. Sí, como si me sirviera. Mira. Oye. Ay, me dejo hablando sola. Pues nos vemos entonces. Ay, ojalá que sí se pueda resolver todo. Francisco. Mi amor. Mira, yo quiero pedirte perdón por desconfiar de ti. Tú me dijiste la verdad. Paola se inventó todo eso para separarme. Pero, ¿y cómo tú supiste? Mi hermana la llevó a mi casa y ella me explicó todo lo que pasó, todo lo que ella hizo para separarnos a nosotros. Mira, perdóname. Yo nunca debí desconfiar de ti. Mira cómo tú me llevaste esa mala serenata, por así decirlo. Mi amor, tú sabes que estaba haciendo un esfuerzo para poder recuperar tu amor. Y yo sé que canto malo, pero yo sé que la intención es lo que vale. Exacto, mi amor. Mira, de verdad, vamos a hacer que nuestra relación sea más fuerte ahora. De verdad, perdóname. Te pido que... Yo solamente te pido que no te deje llevar de nadie. Mi amor. Mira, en el camino venía pensando si yo te podía perder, si tú no me ibas a querer perdonar. ¿Cómo que no, mi amor? ¿Cómo que no? Si tú eres el amor de mi vida, yo puedo hacer por ti todo lo que sea. Si me atreví a cantar malo en la calle y llevarte unos globos amarrados en la cabeza, imagínate todo lo que yo puedo hacer por ti. Gracias por quererme de esta manera, mi amor. Mi amor, mira, solamente te pido que no te lleve de nadie. Jamás. Que los malos comentarios no destruyan una linda relación. Nunca vuelvo a desconfiar de ti. Nunca. Gracias por perdonarme. Elisabeth, gracias por acudir a mi llamado, de verdad. Estamos en una situación súper difícil. No se preocupe. No se preocupe. Yo tengo la capacidad para ayudarle con eso. Mi esposa acaba de llegar, mi amor. La señora Elisabeth. Un gusto, Elisabeth. Lo último que yo esperaba era encontrarme con Víctor. Y menos trabajar para él. ¿Cómo se enseña? Mi amor. Toma asiento, ven. No, mi amor. Tengo que hacer algo que se me quedó en la cuadra. Ok. Elisabeth, una disculpa. Yo le había comunicado que usted estaría aquí hoy con nosotros. No sé qué pasó. Pero créeme que algo... No, tranquila. No tiene que darme explicaciones. Me imagino que está así por los problemas de la empresa. Pero como le dije al principio, no se preocupe. Yo tengo la suficiente capacidad para ayudarle con estos problemas. Te agradezco. Si me permite un momento para... Claro que sí. Adelante, vaya. Una disculpa otra vez. No hay problema. Espéreme un segundito, ¿sí? Vale. Ok. Mi amor. Ok. Dime. ¿Y qué proporciones son estas? ¿Tú crees que lleva todo en serio la preocupación que tenemos tú y yo con esta empresa? Si de la manera que tú entraste no fue la más prudente, ¿por qué tú tan siquiera ni te sentaste, ni le preguntaste, ni le hablaste? Nada. Más bien, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque yo sé que tú no tienes nada que hacer ahora mismo. Esa fue la misma persona que tú encontraste. ¿Tú crees que ella podría hacer algo por nosotros? ¿Te puedo enseñar su currículo? ¿La persona capacitada? ¿Que conoce? Ahora bien, ¿hay algún problema con ella? Primera vez que yo la veo, déjame decirte. Y déjame decirte también que como yo la pude ver, superó todas mis expectativas. Estoy segura. Pero claro, tú no me pediste que buscara una persona capaz, que conociera del negocio. Mira. ¿Qué pasó ahora? En primer lugar, no sé si tú le explicaste en las condiciones que nosotros estamos. Que sí, todo pa, todo. Bueno, está bien, entonces ahorita tengo muchas cosas pendientes en la cabeza y ahora mismo no la puedo atender. A ver. Entiendeme. A ver, Rodolfo. ¿Qué está pasando? Porque yo a ti sí te conozco y sé que algo pasó cuando tú pasaste esa puerta. Cuando tú cruzaste esa puerta, tu rostro cambió. ¿Por qué? Bueno, quizás porque no había visto una persona que quisiera ayudar y no sé. ¿Cómo que quisiera? Y es de gratis. No, no hay que de gratis, mi amor, lo que pasa es que tú sabes que hemos buscado más personas y aún no hubieran podido dar con esto y yo espero que ella resuelva así. Ah, ok, ahora sí. Entonces tu preocupación es que ella no esté lo suficientemente capacitada para solucionar esto. Exacto. Y una disculpa, mira, una disculpa quiero que tú le ofrezca a ella. Sí, 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 yo le voy a pedir disculpas, de verdad, que quizás esta no fue la mejor forma de yo actuar y... Y tú sabes, tú y yo somos un equipo en esto y no podemos estar en desacuerdo ni tú conmigo ni yo contigo. Ok. Está bien. Ok. Entonces le invito ya a que se retire, me dijo como que tenía otros compromisos, pero aquí tenemos que hablar... Dile que nos veamos un poquito más tarde, por lo menos, no sé, tres horas después. Mi amor, organiza todas las cosas y necesito que tú estés enfocado en esto. Sí, sí, mi amor, sí, lo que pasa, mira, yo creo que tú me entiendas, yo tengo mucho, mucho trabajo, mucho percance en la cabeza, no estoy bien ahora mismo, no estoy bien, de verdad. Ok. Mira, como estoy sudando. Ok, como tú digas. Pero yo espero que de esta ya podamos salir. Sí, está bien, yo también espero eso. Bueno, ve todas tus cosas y yo me quedaré aquí en una tira casa. Y si ella trata de resolver lo de la empresa, en verdad, dile que no se preocupe por el dinero. Ah, perfecto, no ve. No, por favor, de elaborar que ya va. Está bien. Entonces, retírate o qué. Sí, voy a salir. Ok. Señora Castro, disculpe la demora. No hay problema. Dejo todo en sus manos y nada, espero que de verdad me dé respuesta sobre esto. No se preocupe. Más bien, solución. No se preocupe. Pues nosotros, o por lo menos yo, estoy encargada de hacer mis cosas bien y me comprometo a cumplir con el servicio adquirido. Pues lo plasmaba en su currículo, me doy cuenta que es muy capaz. Claro que sí. Claro que sí. Evidentemente, veo que su empresa tiene algunos problemitas bien fuertes. Bastante. Entonces, usted me dirá cuándo podemos proceder con lo que es... Desde ya. Perfecto. Mientras más pronto, mejor. Perfecto. Entonces, necesito saber si usted tiene una oficina habilitada para mí o puedo usar esta misma. Sí, quedan dos. Pero yo le recomendaría que se quedara en esta. Está bien. Porque aquí tengo más datos que no tiene que estar pidiéndole a una segunda persona. Ok, ok, ok. Entonces, ¿también hay un asistente personal o usted...? Tenemos asistente personal, pero como esto es algo que solamente lo sabe mi esposo y yo, me gustaría que se mantuviera entre nosotros dos también. Bueno. Usted cualquier duda, cualquier cosa que necesite, yo se la puedo tener desde mi teléfono. Perfecto. ¿No hay problema entonces? ¿Todo claro? Ubíqueme todo y empezamos a trabajar desde ya mismo. Ahora mismo. Entonces, un placer y empezamos. Un gusto. Ok. Señora Paco Baga, yo diciendo aquí que tal vez le va bien a Elizabeth en este trabajo. Sí, sí, yo sé que le va a ir bien porque Elizabeth es una mujer muy educada. Sí, ay, sí, sí. Le ha gustado trabajar todo el tiempo, toda la vida. Ay, sí, yo me siento muy orgulloso de Elizabeth. Ok. Y estoy muy orgulloso de su hija. ¿Sabes qué? Gracias. Elizabeth es una persona que se ha dedicado tanto a su trabajo que yo no me gusta ni cuestionarla. Porque no quiero que ella sienta como que yo me estoy oponiendo a lo que ella hace. Y es una persona muy trabajadora, no puedo quejarme de ella. Yo le doy gracias a Dios de haberla conocido de verdad. Y espero poderle brindar todo el cariño que ella necesite. Sí, gracias, gracias, de verdad. Y usted siempre se ha mantenido educándola y diciéndole las cosas como son. Todo el tiempo. Yo no he sido mejor de ahí. Yo a esa muchacha la crié siempre con educación, enseñándole a que las personas mayores se respetan, más el trabajo donde uno está también. No, y usted sabe, aparte de todo esto, de lo bueno, recuerde que también hay algo malo, un pasado. Sí, sí, claro. Que gracias a Dios Elizabeth ha sabido controlarlo y superarlo. Así es. Y yo, siempre poniendo de mi parte, yo le dije, yo voy a poner de mi parte. Exactamente, olvídate. Sí, claro, claro. Que esto tú no vas a tener preocupación. No hay que recordar el pasado. No, no. Hay que vivir el presente. Hay que dejarlo atrás. Hay que vivir el presente y comenzar el futuro. Exactamente. Exactamente. Pero ella hace rato que salió y no me ha llamado ni nada. Bueno, seguro está en una reunión importante. Yo tampoco que hice ni escribirle ni nada porque cuando ella está así a mí no me gusta ni molestar. Sí, porque ella me dijo el otro día que hacían reuniones a cada rato. Sí, en la oficina. Entonces, cuando viene Abel está ahí en alguna reunión. Nada. Pero no se preocupe, no se preocupe. No, no, yo no voy a estar cuando ella llegue, no. Yo voy a trabajar. Ok. Me quedan como 15 minutos aquí. Cuando ella llegue, yo le digo que usted la estaba llamando para que ella le devuelva entonces cuando ella llegue. Exactamente. Sin nada, pues vamos a pedirle a Dios de que todo salga bien y que este trabajo ella pueda hacerlo bien. Ok. Porque yo le aseguro a usted que si ella puede hacer este trabajo se va a ganar mucho dinero. Claro. Usted sabe que Elizabeth es muy inteligente. Bueno, nada. Cualquier cosa usted le dice que me llame, que yo voy a... Sí, está bien. No se preocupe. Se puede ir tranquilo al trabajo. Está bien, yo le digo. Yo voy a estar donde Víctor porque necesitamos organizar algunos documentos. Sí. Pues está bien. Cuídese por ahí. Mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Dentro de lo que estaba... ¿Y qué pasa que está así como sin ánimo? ¿Qué pasó? No pasa nada, mami. Solamente que me encontré a donde fui a ayudar. Bueno, no a ayudar, a ofrecer mis servicios. Me encontré a Víctor. Pero... ¿Eso es una empresa? Él podía ver... La empresa, mami, es de él y su esposa. Es de él. Y cuando yo lo miré, o sea, cuando yo lo vi, yo me quedé como atónita porque yo realmente no esperaba verlo. Claro, te entiendo. Claro, te entiendo. Pero su impresión, cuando él me vio, él se fue. ¿Se asustó? Se fue. Se fue. Sí. Yo, honestamente, me interesa muchísimo el trabajo. Me están pagando súper bien. Pero no sé si con su presencia yo me vaya a sentir muy cómoda. No, no, no. Espérate, espérate. Elizabeth. No. Olvida eso de que tú conociste ese señor, de que tú tuviste un romance con ese señor, y no dejes tu trabajo. Si te dieron el trabajo, quédate ahí. Mami, es que su actitud es muy notoria. Es que no, tú no tienes que ver con eso, tú lo que tienes que cumplir con tu trabajo. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, mami. Pero eso es lo que tú tienes que hacer. Su forma es muy evidente ante su esposa. Y yo creo que va a llegar un momento donde ella va a preguntar qué es lo que está pasando entre él y yo. No, como tú vas a estar enfocada en tu trabajo, todo te niega. No, mami. No, le dice, si ella te dice qué está pasando entre ustedes, no, nada. Yo no siento que esa sea la manera correcta de yo introducirme en esa empresa. Yo creo que yo debo de ser honesta con ella. Aunque lo de nosotros... Decirle la verdad. Claro, aunque lo de nosotros es pasado. No, mi amor, pero ¿y cómo? No te lo van a dar el trabajo porque ella va a pensar que van a seguir o que están. A mí no me interesa, mami. A mí no me interesa. Tú sabes que ya eso terminó hace tiempo. Claro. Pero realmente cada vez que yo veo a Víctor, tengo malos recuerdos. Sí, pero tú tienes que olvidar eso y sacarte eso de la mente ya, porque ya eso no está. Es que no sé. Ya tú tienes que ver que tú tienes que trabajar y para ahorrar. Ya, ya, eso quedó en el pasado, deja eso en el pasado. Y lo que quedó en el pasado no se recuerda ni se menciona. Déjame hacer algo aquí dentro y date un baño para que descanse. Sí, yo voy a darme un baño y tengo que hacer un trabajo en la computadora. Ya, está bien. Pero ¿cuál es tu preocupación? Dime, ¿por qué tú me tienes nerviosa ya? Mi esposo está extraño. ¿Pero por qué? Si ahora en la empresa todo está bien. Todo va evolucionando como ustedes le querían. Se están resolviendo los inconvenientes. ¿Qué es lo que pasa? A ver, aquí lo que preocupaba era la situación. Y tú dame entrada que cualquier persona que gracias a la licenciada Castro, todo se solucionó. Pero te puedo decir que desde hace un momento para acá, mi esposo no dialoga conmigo. Siempre está con prisa. Va a la empresa, por una puerta entra y por otra se va. No me sabe detalles de nada. Yo no encuentro ya qué hacer con él. Le pregunto si le pasa algo y la respuesta de todo está bien. Entonces, ¿tú me quieres dejar dicho a mí que todo ha cambiado desde que la señora Elisa me llegó? Desde que sí. Desde que ella está allá, todo ha cambiado. Pero lo que te puedo decir es que te informe, que averigües con él. Ustedes tienen una excelente comunicación. No es justo que ahora que las cosas se están marchando bien, Ustedes están teniendo problemas entre ustedes. Mira como tú estás preocupada sin ninguna razón. Porque hasta que no pase nada, tú no tienes una razón. A ver, escúchame a mí. Tú en mi lugar, ¿qué tú harías? Hablar con él. Pero yo lo he hecho. ¿Y que él te dice? Que todo está bien. Que son cosas que lo tienen un poquito distraído, pero qué cosas. Si anteriormente él me contaba todo a mí. Si la preocupación más grande que teníamos nosotros dos era, ¿cómo íbamos a sacar la empresa adelante con tanto inconveniente? Tú muy bien sabes la cantidad de documentos que teníamos incompletos. Y gracias a la señora Castro, todo está bien ahora entonces. Pero tú, mira, escúchame. ¿Tú no crees que tú estás poniendo la cosa en un ching más grande? No. ¿Con la preocupación tuya? No, claro que no. Te puedo decir que últimamente cuando yo hablo con ella también no se dirige mucho a mí. Porque, verdad, yo entiendo y respeto. Por el respeto. Pero ahora bien, si esto es un equipo, si mi esposo y yo somos un equipo. ¿Por qué motivo? Si ella es la que está para día tras día ayudando y sigue avanzando como lo estamos haciendo hasta ahora. Él tiene que estar tan distante. Mira, lo que te voy a decir con él. Mira, no pierdas más tiempo. Hablando conmigo cosas que yo no te puedo solucionar, ni te voy a dar una respuesta. Porque yo no sé. Yo necesitaba hablar contigo. Pero hablas con él. Comunícalo. Dile cómo tú te sientes. Que te explique el por qué. Porque no es justo. Dile que está bien. Dile que es mentira. Que tú no conoces. Y si él dice que con mi comportamiento hacia él, con tanta insistencia en base a algo, él dice que yo sé que le estoy causando eso. Está siendo injusto. Porque tú estás viendo a ti preocupada por él. Y mira cómo él está normal. Diciendo que todo está bien cuando tú sabes que hay algo más. Él será antes que yo para la empresa. Aprovecha que llegó. Y mi bolso voy a llevar porque créeme que yo estoy dispuesta a hablar con él. Tenemos que hablar. De extraño. Pero no quise decir nada. Porque como tú sabes que han estado pasando muchos inconvenientes. Uno tiene que llegar. Habla con él y pregúntale. No pierdas más tiempo. Gracias por escucharme. Hablamos después. Hoy mismo yo voy a tratar de rato. ¿No quieres un café? Te voy a ir a comprar algo. No, no, no. Quiero llegar allá rápido. Está bien. Hablamos. Ok. Señorita Elizabeth. Para ti señorita Castro. Por favor. Qué impresionante. Me ha dejado. ¿Tienes algo importante que decirme? Sí. Debemos de dialogar. Ya que hace tanto tiempo que no lo veamos la cara. Es que yo ahora mismo estoy súper ocupada. No tengo tiempo para dialogar. Pero tranquila. A menos que sea referente al trabajo. Date tranquila. Que lo que tú estás haciendo es mí. Y si yo te doy permiso de... Por lo tanto, como usted es mi jefe, yo debo respetar el área laboral. Si usted tiene algo que decirme que sea fuera de lo laboral, entonces no tengo nada que hablar con usted. Mira, primeramente lo que tengo para decirte es que quisiera como que continuara lo pasado. De qué manera tú tienes que entender que no me interesa hablar contigo de lo pasado. Como ya tú dijiste, lo pasado es pasado. Ahora, yo trabajo para ti. Y de jefe a empleada, no se trazan límites. No se rompen, perdón. Yo creo que si nosotros podemos llegar a tener algo, puede hacer que tú ganes más dinero de lo que tú. Acordado. Para algo yo estudié. Para no tener que aceptar sobornos como estos. Así que, por favor, te voy a pedir que te retires. Elisabeth, Elisabeth. Yo sé que la oficina es de tu esposa, evidentemente. Y a mí me gusta respetar mi trabajo. Elisabeth, mira. Por favor, estate tranquila. Estoy tranquila. Vamos a seguir dialogando y por favor, necesito... No, no, no. Por lo menos, mira, escúchame. No, no, no. Elisabeth. No, mira, eh, Víctor. Mira. Yo... Por favor, no tengo nada que hablar contigo. Permiso. Por favor, mira. Yo te voy a pedir con mucha amabilidad y educación que, por favor, te retires de la oficina. Mientras yo esté aquí, este va a ser mi espacio. Y te voy a pedir que lo respetes. Mira, escúchame. Señor, no me toques. Tú sabes perfectamente que lo tuyo y lo mío pasó y en el... Saludo. Pregunte que qué está pasando aquí. Nada, señora. Yo creo que, evidentemente, usted escuchó todo. Porque... Aquí no está pasando absolutamente nada. Con su permiso. Hace mucho tiempo nosotros tuvimos una relación en la cual él no fue... Elisabeth. No fue la persona correcta en el momento correcto. Elisabeth. Con permiso. Pero no se preocupe, descuide. Yo trabajo profesionalmente y mi trabajo no lo involucro sentimentalmente con nadie. Mucho menos con este señor. Con razón, entonces, tu comportamiento desde que ella llegó acá. Yo me imagino que no había necesidad. O yo digo que no hay necesidad de mentir si yo soy tu esposa. Pero para qué... Y si aún no hay sentimiento ante ustedes todos. Pero para qué? Tú querías que yo te dijera si... No, no, no se trata de querer. Más bien era... Tú debías hacerlo porque yo soy tu compañera. Pero no pasa nada. Pierda cuidado. Continúa con su labor que hasta ahora no ha ido muy bien acá. Y tú, mi amor, para la próxima está un poquito más de algo conmigo porque tú y yo somos un equipo. Y yo pienso que un equipo no puede haber desconfianza. Está bien. ¿Algo más que decir? No. No. Bueno, disculpa. Continúo en tu labor. Te veo en casa. Hablamos luego. Retírate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué te quedas viéndola? Ahora sí está bien. Ahora sí yo estoy bien. Que yo no puedo mirar a ninguna persona que esté encerrada en la calle haciendo ejercicio o lo que sea. Corrección. No es que no te quede viendo a ninguna persona. Más bien a esas dos chicas que están con esa silly cry y tú deleitando tu risa. ¿Qué problema tienes? Dime, explícame. No, pero ¿qué falta de respeto y moral la tuya? Entonces dime una cosa. Este es para acá para que ya no escuchen. Entonces dime una cosa. Si fueran dos hombres que tuvieran haciendo ejercicio y tú miras, yo no te haría lo mismo. A ver, a ver, a ver, no vengas tú a justificarte porque ese no es el caso. Y aún así tú no podías ver qué hubiese pasado porque no pasó nada. Son dos chicas que están ahí y tú no me respetas tan siquiera a mí. Y sigue mirando. Mira, te voy a decir una cosa. Mira cómo están la gente allá, ¿ves? No me importa. ¿Tú crees que es posible que nosotros estemos discutiendo aquí en la calle por culpa tuya? Por culpa mía. Pues claro. Oh, por culpa mía. Mira qué bien. Pero eso es que las personas cuando faltan en algo siempre vienen a culparlas. ¿Pero en qué yo te has faltado? ¿En qué? A respeto. Mira, mejor vámonos. Por favor, vámonos. Mira lo que te voy a decir. Si sigues con ese comportamiento, olvídate. Que te voy a dar el sueño a ti. Camina, deja de mirar. Pero tú viste lo que pasó. Sí. Me di cuenta. Como ese chico se nos quedó mirando delante de su esposa. Si es que su esposa, porque yo no lo creo. Yo creo que sí que es su esposa, porque ella como que le estaba reclamando. Pero imagínate. Ya nosotros estamos acostumbradas a que nos estén viendo en la calle. Te voy a decir a ti la verdad. Yo creo que mejor nosotras apagar el gimnasio. Dejar de hacer... ¿Hala de libre? Claro. Ay, no. ¿Tú crees que es fácil todos los días? Una discusión. Una gente extraña por uno. No, no te preocupes por eso. Porque si nos llevamos de eso, nunca vamos a hacer ejercicio. En el gimnasio también hay personas que no miran, que van con su pareja. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, tú tienes razón. Mira, yo estoy sofocada. Hoy hicimos más cosas que todos los días. Ay, sí. La rutina de precalentamiento estuvo intensa. ¿Pero y qué tú crees? ¿Tú la conoces a chica? No, yo no la conozco, pero... No sé si a ella le interesaría hacer ejercicio con nosotras. No lo creo, porque si su esposo se quedó mirándonos así, es porque seguro ella no la deja hacer ejercicio. Porque los tipos de personas como él es así, son prácticamente egoístas con sus esposas, que no le gusta que hagan ejercicio, que vayan al gimnasio y que se vean bien. ¿Entonces para qué andan mirando mujeres que no son de...? Imagínate. Ese tipo de gente, lo que tiene que manejarse mejor. Porque nosotras estamos cuidando de nuestros cuerpos porque obviamente a nosotras nos gusta eso. Pero si tú quieres estar mirando mujeres de la calle, para eso mejor mira a tu esposa y deja que ella se cuide también. Exacto. ¿Cuál es el problema con eso? Ay, que son egoístas mi amor, a más le gusta estar mirando personas y no le gusta que su esposa se vea bien preparada. Y como él lo miró, él lo miró como codiciándome. ¿Tú crees? Ajá. Yo creo más es porque quizás no había visto gente aquí en la calle haciendo ejercicio. Bueno. Una falta de respeto que tú tienes. Nunca vas a aprender. Nunca. ¿Qué es lo que está pasando? Mire sinceramente, ya yo no tolero más esto. La falta de respeto de su hijo. Yo quisiera saber por qué que ustedes cada vez que salen juntos, tienen que llegar a la casa con esa discusión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted sabe por qué? Porque su hijo no respeta que yo ando con él para estar viendo mujeres goloceándola y así no se puede. Oigan esto. Usted me escuchó. Oye, por prudencia, por un ching de dignidad así, debería controlar un poquito más sus emociones a la hora de yo andar con él. ¿Pero ese es el problema? Claro que ese es el problema. Judy, pero por favor. ¿Qué por favor de qué? ¿Usted va a justificar eso? Bueno, pero... ¿Usted cree que yo puedo seguir tolerando situaciones como esta? ¿Pero qué él le dijo a ella? ¿Se paró con ella? ¿Hablar con ella? ¿Decile algo? No, mira, su madre buscando una forma de justificar a su hijo. No, 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 no. Buscando una forma de justificar, no. Diciendo la verdad. Ajá. Espérate, espérate. Le escucho. Si tú vas por esa calle y tú ves un grupito de hombres o dos hombres que van caminando, ¿tú puedes mirarlo y quedarte mirando? Porque eso no tiene nada que ver. Si usted lo hace o lo hacía en su tiempo, son sus problemas. Si usted ve que no hay nada de malo ahí, también son sus problemas. Pero ahora bien, a mí no me importa que él sea mi esposo, que usted está a favor o no. Bueno. No voy a soportar eso. Entonces, lo que tú tienes que hacer es... ¿Qué tengo que hacer? Cuando van a salir de la casa. ¿Qué? Comprar una gafa negra y se la pone en la cara, en los ojos, para que él, cualquier mujer que vea, no la pueda ver. No, ya veo que... Claro. No, hablar con usted es mejor yo quedarme callada, porque usted en vez de respaldarme y buscar solución a lo que está buscando una justicia. Pero que yo no veo nada de malo ahí, Judy, por favor, entiéndelo. Entonces, usted, si escucha rumores de que su gente está con alguien, prefiere verlo en la casa. No, eso es otra cosa. No, 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 no. Espérate, espérate. Eso es otra cosa. ¿Por qué otra cosa? Eso es otra cosa. ¿Por qué otra cosa? ¿Pero eso fue lo que tú viste? ¿Por qué otra cosa? ¿Lo viste con alguien a él? No hizo falta que la enamorara con lo que yo pude ver. Ay, Dios. Dígame, dése cuenta, dése cuenta, que aparte de la expresión verbal también está, mire, la de ese rostro ahí. Sí, claro, claro que sí, es que eso no tiene nada que ver. Mire, ok. Por favor. Ok, no, ok. Disculpe, señora. Ustedes están mal, ustedes están mal. ¿Por qué? Principalmente tú. Yo. Y tú me excusas. Claro. Ok, yo estoy mal. Oye, yo te voy a decir algo. A los hombres hay que dejarlo tranquilo, hay que ver hasta dónde van a llegar. Entre más tú en broma y discuta y pelea y le reclama, ¿qué vaya a hacer? No sé, dígame usted, ¿qué va a hacer? No, que se va a alejar. Sí, como también, como también, si dejó pasar esa falta de respeto, otro día lo va a hacer. No, hombre, a veces, muchas veces son las mujeres que llevan al hombre a hacer lo que hacen. Como usted diga es, aplauso. Claro, así mismo. Ángelo, hazme el favor. Dígame, mamá. Yo no sé cuándo es que ustedes van a dejar esto que están haciendo, porque yo te voy a decirte una cosa. Tú viste como yo le hablé porque tú escuchaste, pero no es que eso está bien. Oíte, yo me puse a defenderte, pero eso no está bien porque a ti no te gustaría que si fuera un chico que estuviera haciendo ejercicio y ella se pusiera a mirarlo. A ti no te va a gustar. Yo lo sé que no te va a gustar. Mami, mire, yo creo que lo mejor es que yo ni salga con Judy. Eso es lo que tienes que hacer entonces. Sí, creo que sí. Claro, porque yo te conozco, Ángelo. Por eso yo te lo estoy diciendo, porque yo te conozco. Yo te conozco desde que tú ves una chica que pasa por la calle y de una vez te queda mirando. ¿Sabes lo que ella tiene que hacer? Pone ese ejercicio en la casa para que se pongan así como están ellas. Eso es lo que ella tiene que hacer. ¡Oh! ¡Claro! ¡Ve! ¡Oh! Pues mira, ahí lo dijiste todo. Deme, deme, deme. No, no es que lo voy a decir todo, mami. Usted sabe lo elegante que se ve en esa chica haciendo ese ejercicio en la calle. Claro, claro. Yo lo sé que se ven bonita y elegante. Entonces, dígame, cualquier hombre lo va a mirar, nada más no soy yo. Sí, pero tú tienes que respetar, porque cuando tú andas con tu esposa, tienes que respetar. Mami, mire, fue una miradita que yo le di. Sí, yo una vez yo volví la cara. Claro. Yo casi... Ay, ángelo, como si yo no te conociera. Una miradita. Claro que sí, mami. Claro, una miradita. Pero igual, mami. Yo te voy a decir la verdad. Espérate, yo te voy a decir la verdad. Tú o deja de salir con ella o deja esa costumbre que tú tienes. Claro. Porque es que la persona, su compañera, su pareja, al que respetar. ¿Me entiendes? ¿Quién sabe las veces que ella miraba y yo no me había dado cuenta? ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te lo dijo? Sí, mami. Yo te voy a decir la verdad. Uno no puede confiar ni en la misma sombra de uno. Bueno, pues, tú sabes lo que tú tienes que hacer entonces ahí. Pero de que eso está mal... Mira, yo no quiero que vuelvas a repetirse eso. Mami. Oíte. Pero dame decirle algo. Yo creo que una mirada no significa nada. Una mirada, eso depende de cómo tú hagas la mirada. No, hombre, mami. Oíte. Porque tú mirar, ir por la calle y mirar a una persona así y de una vez seguir caminando, no importa. Pero, según ella, tú te quedaste mirándola ahí. Yo la estaba mirando, mami. Yo me quedé mirándola porque me pareció a otra persona que yo conocí hace tiempo. Entonces, ella y una vez lo cogió por el lado que ella quiso. Pero cuidado si una de las que estaban haciendo ejercicio es una de las personas que tú dices. No. Cuando viene a ver. Casualmente no salió así. Pero, disculpe, mami. Yo voy a ver si trato de arreglar eso. Traten de arreglar eso para que no tengan esa discusión, que eso no se puede. No, está bien. Deme eso a mí. Bueno, pues, está bien entonces. Mi amor. Mi amor, ¿y tú para dónde vas? Ah, voy a salir. Voy a buscarte lo que te pedí. Ah, pues, está bien. ¿La creatina y la cosa? Sí, sí, todo eso. Ay, sí, tráeme lo que no necesito. ¿Cómo te fue hoy? Me fue bien. Pude completar todas las rutinas. Ajá. ¿Te fue mejor que ayer entonces? Ay, sí. Ayer yo no pude hacer ejercicio completo, pero... Por eso yo te dije, mi amor, lo organiza todo en la casa. Pero cuando tú vayas, tú sabes, temprano hacer tu ejercicio, tú tengas todo organizado, ¿viste? Sí, sí. Pudiste hacer todas las rutinas. No lo había hecho. Todo completo. Eso fue lo que más me gustó. No, y la suerte que yo vine y te ayudé también en la casa. Ay, sí, sí. Y tu amiga te acompañó. Sí, claro que sí. Y lo más lindo fue que nos encontramos una pareja y el hombre como que se quedó viendo. Yo me quedé como un poco... Mi amor, que ya te digo, tú tienes que ver al gym. Ay, que a mí me gusta hacer ejercicio al aire libre. No me gusta ir al gimnasio. Sí, pero tú sabes que eso te puede traer inconveniente. Yo no quiero que tú tengas inconveniente con alguien. Tú sabes que tú estás en la calle, cualquiera puede pasar. Y tú sabes que hay muchas mujeres que no entienden eso. Tú sabes que hay muchas mujeres que no les gustan hacer ejercicio. Y cuando la ven a ustedes así, se van a sentir incómodas. Imagínate, eso es algo inevitable. Yo no puedo controlar eso en las personas. Por eso, mi amor, por eso. Pero, al contrario de eso, ese tipo de mujer lo que debería es impulsarse a tener una mejor apariencia física. Sí, pero tú sabes que todo el mundo no tiene la misma inspiración. Todo el mundo no tiene la misma inspiración. ¿A ti te gusta eso? Sí. Quizás a muchas mujeres que lo que les gusta es estar sentada en la casa, no les gusta estar saludable. Bueno, entonces que no quieran controlar a los esposos cuando estén mirando a las mujeres que hacen ejercicio. Tienes razón. A mí me dijeron ayer en el trabajo, ¿cómo tú dejas que la mujer tuya esté así? Y yo, bueno, eso es su gusto, yo no puedo quitárselo. No. Porque cuando yo me voy para la pelota. Exactamente. A mí no me gusta que tú me trajes. Yo tengo que agradarte a ti, a ti te gusta y a mí también me gusta. Y te ves súper bien. El otro día cuando salimos, uff, todo el mundo se quedó mirándote. ¿A quién no le gusta que le miren a la mujer? Así es. Eso no es nada. Tú no sabes que tienen un mujerón. Claro, pero sí. Nada, mi amor. Ah, una muchacha me escribió, una amiga mía, que si te pudiera decir a ti para que te la lleve en la mañana. Ah, no, pero tú me das el número y yo paso por ella. Ah, yo te lo envío. Déjame irte a buscar las cosas que ya llegaron. Tú sabes que eso, o sea, me mandé una vez. Hoy sí me cogió lo tarde, ahorita me deja, Emel. Permiso. Ey, ven acá. Hame el favor. Claro, eres tú. Saludo. Claro que eres tú. Sí, soy yo de qué. La chica que vi ayer haciendo ejercicio en plena luz del día, a la vista de todos. ¿Qué ustedes ganan con esto? Es la pregunta aquí. Tú lo has dicho, hacer ejercicio, tonificar el cuerpo, sentirnos en salud y bonitas. Oh, pero mira, faltó algo más por agregar. ¿Qué según usted? Respeto hacia ustedes mismas. Oh. Exhibiéndose de esa manera, con licra, donde se le ve todas las partes del cuerpo todas y marcadas. Dime, ¿o acaso tú piensas que ustedes están...? Eh, yo quiero que tú me respondas algo antes de que tú continúes. ¿Qué otras ropas se usa para hacer ejercicio? No, no, la que... Ok. A ver, no, 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 espérate. ¿Es tuya, la calle? No, no, lo que tú digas, ok, como tú digas, así será. Pero te voy a decir algo. Aprendan a hacer sus cosas en lugares adecuados como un gimnasio, no en la calle. Mira, justamente lo pasé yo con mi esposo por aquí y eso daba pena. Oh. Como ustedes andaban exhibiéndose. Me imagino yo que si hubiese un hombre irrespetuoso. Entiendo. ¿Quién sabe si se detiene a hablar con usted o quizá lo que hubiese pasado? Él hiciera el inconveniente con su esposo porque se nos quedó mirando o nos dijo algo, resuélvelo con su esposo. No, es que... Que él tenga un ching más respeto por usted, no nosotras. Porque yo sé que la calle es libre, aquí uno puede hacer lo que le plazca porque la calle no tiene dueño. Sí, sí. ¿Verdad? Exacto, es cierto. Entonces, si le incomodó algo que él hizo, usted se lo reclama a él. Le enseña la educación que en su casa a veces no le dieron. Mira, a ver, a ver, no está insinuando sobre conversaciones que tú no sabes. Ni tampoco insinúen sobre nosotras. No, conversaciones sobre... No, yo sí insinúo por lo que yo vi. Para ustedes es decir, se va a un gimnasio. O acaso ustedes no tienen pareja, no tienen una vida privada. Eso... Para ustedes sí viéndose de esa manera. Yo creo que eso es algo que a usted no le debe de importar. Si tenemos... Mira, pues sí me importa porque soy mujer igual que tú y sí siento respeto por mí. Mientras que ustedes no... Se nota que tiene tanto respeto que mira dónde usted está dirigiéndose a mí sin conocerme, reclamándome algo que usted no tiene derecho. Bueno, si tú no quieres que te reclame, entonces usted no te exiba como tal. Oíste? Mire, señorita. O como yo lo estoy haciendo así, civilizadamente, así, sin ofenderte, créeme, que si hubiese sido otra mujer... No se presta para eso, ¿sabes por qué? No, no, hubiese hecho más. Porque le ha tenido dignidad propia y respeto hacia sí misma, que si no le gusta cómo se ve, o cómo su esposo ve a otra persona, se mete a un gimnasio... Eso es lo que nos falta a ustedes. A tonificar el cuerpo. Yo creo que le falta a ustedes dignidad, porque piensan que todo gira en torno a tonificar el cuerpo. Hay otras prioridades, que créeme, que lo físico... ¿Como cuál? ¿Sentirse mal porque su esposo está mirando a otras personas? No, no, no creo. No, no me siento mal. No se nota que no. Un consejito para ti, mi amor. Tengo un poquito más respeto por ti hoy. No, gracias. Se me está haciendo lo tarde. Porque por lo visto, no tienen. Mi amor, me voy para Andrea, que me está esperando. Ah, sí, también no hay problema. Tú me llamas si quieres que te vaya a buscar. Está bien. Daniel. Daniel. ¿Y tú? ¿Estamos bien? ¿Ella es tu esposa? Sí. O sea, mi esposa... Ay, excusa, madre. Es que ella no te la había presentado. Es que ella, ya tú sabes, anda con una amiga ahí. Y yo la dejo que ella salga ahí, haga de todo. Y así salgo como 10 de noche. Mira, en verdad yo te quiero pedir una disculpa. A base que ella hace ejercicio en tu vida, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. En tanto, esa mujer con esos ejercicios, mira, nos come cuentos. Eso es todo a la mañana que ella sale. Entonces, déjame explicarte. ¿Qué pasó? Vivo pasando con mi esposa. Y vi a esa mujer haciendo ejercicio y me quedé mirándola. Ellas estaban con una hija del esporte ahí. Ah, no, no, no. Eso es normal. Y me quedé mirándola. Mi esposa, bueno, tuve inconveniente con ella, por eso. Ah, por eso. Ella me dijo ayer, sí, que alguien había pasado y tuvo inconveniente porque andaba con su pareja. Ah, fuera tú. Mira, te pido una disculpa, de verdad. Mira, no sabía qué era tu esposa. No, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Tú sabes que ellas están al aire libre ahí. No, pero tranquilo. El que pasa tiene que verla. Pero, ¿cómo tú puedes permitir eso? Que ella haga esos ejercicios en la calle. ¿Cómo así, Angelo? ¿Por qué no va a un gym? No sé. No, a mi esposa como que no le gusta eso. Ella dice que como que ella haciendo los ejercicios al aire libre se siente mejor. Pero es que... Ella anda con una amiga, ya tú sabes, saca tall. No, no, Daniel. Es que eso no se ve bien en la calle. ¿Cómo que no? No. Ni eso, Angelo. Tu esposa tiene que tener un respeto, por lo menos a ti. No, pero son nada. Tú sabes que en la calle todo el mundo pasa por ahí. Todos los hombres que pasan por la calle se van a quedar mirándola. Sí. Sí, sí. Eso normal. Y a ella no le importa eso. Pero en serio, Daniel. Claro. ¿Tú estás así? Mira, Angelo. Mira, esto es difícil. ¿Qué tienes de entender? Mi esposo y yo tenemos como una relación como tan bonita que yo no le puedo quitar cosas que a ella le gustan hacer. Usted tiene una relación abierta. No, no, no. En verdad, yo eso no lo puedo soportar. Bueno, ya eso habló de tu relación. En la mía, yo soy una persona muy abierta con ella, respeto todo lo que ella hace. Ella me respeta porque yo hago todo lo que ella dice. Sí, lo entiendo. Discúlpame, de verdad, Daniel, pero la mujer mía no se atreve a hacer esa clase. Ey, mira. No le quite cosas a tu esposa que le gusta hacer, oíste. Pasé a saludarte, simplemente. Está bien, cuídate. 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 ¿Dónde te iba? Yo para donde te, qué casualidad. Dime, cuéntame. Tú no sabes lo que me acabas de pasar. ¿Te pasó algo en el camino? Tu ves a la chica de ayer. La que iba con su esposo. Esa misma. ¿Qué pasó con ella? Me la encontré de casualidad por el camino. Primero casi me tumbé ese hombro. ¿Que te tumba el hombro? Claro, me chocó. Después me dice que cuál es, por qué es que nosotros tenemos que estar haciendo ejercicio en la calle, que si no es gimnasio. Que eso es una falta de respeto para los hombres casados de por aquí. No, pero ella quiere imponerlo a nosotros hacer ejercicio donde ella quiera. No, su actitud, como ella me habló a mí, como que me conocía. Y me estaba insinuando que nosotros lo que estamos es prácticamente provocando. ¿Provocando a quién? Porque si ella tiene que controlar a alguien y a su esposo. ¿Sabes lo que yo le dije a ella? Ellos hay más ropa para hacer ejercicio, que no sean licras. Eso le dije a ella, tú tienes que mejor enseñarle a tu esposo a que te respete. Claro, y ella tiene que manejarse mejor. ¿Cuál es su problema? Estuvia así de invitarle a ella también a hacer ejercicio para que ella vea. Pero invítala para que ella entienda que lo que nosotros hacemos lo hacemos para cuidarnos. Ella debería cuidarse también. ¿Sabes lo que las mujeres así como ellas, que son de careta porque son las que más disciplina tienen? Claro, y yo he visto mujeres como ellas que al final terminan transformando su cuerpo. Y entienden que lo que nosotros hacemos lo hacemos por nuestro bien. No, y que no es eso, es que si él se domina, nosotros no tenemos la culpa. No. Porque nosotros estamos en un lado haciendo ejercicio donde no molestamos a nadie. Y la calle es libre. Exacto. Porque yo no sé lo que ella pretende con una actitud y una cosa. No, pero es verdad que uno tiene que tener paciencia. Tú ves, si te hubiera llevado de mí, no hubiamos ido para un gimnasio y nada de eso estuviera pasando. Tú sabes que a mí me gusta hacer ejercicio al aire libre, a mí no me gusta estar en ese trote de gimnasio. Pero mira, pero mira, vamos a empezar a implementar eso desde la semana en adelante que viene, de la próxima semana. Es cierto que tenemos que hacer, porque cada cinco minutos nos pueden seguir por cosas que se pueden resolver. Invita a la muchacha. Vamos a ver. Mira, con ese carácter que ella me habló, yo quiero que ella... No te preocupes, que ella accede de alguna manera. Invítala. Ojalá y no la topemos un día de eso para decirle, porque yo sola... Mira, ni quiero volver a verla a ella, ni hablar nada. Pues vámonos entonces. Pa' mi casa vamos. Y nos vamos a entrenar. Claro. Mami. ¿Qué pasó? ¿Y Judi dónde está? Para el gimnasio. ¿Para el gimnasio? Sí. ¿Pero cómo tú puedes permitir que ella salga así? Ojo, ¿y ella no puede ir al gimnasio? Pero claro que no. Además que la ropa que ella se puso, yo creo que no es para allá que está, pero ella me dijo a mí que iba para el gimnasio a hacer ejercicio. Mami, es que de ninguna forma tú debiste dejarla salir. No. Pero, Ángelo, ¿y cómo tú me vas a decir una cosa así? Porque el esposo de ella eres tú. Pero claro que sí. Entonces, ¿cómo? Y tú eres mi madre. Cualquier cosa que esté sucediendo, tú tienes que intervenirla. Claro. Ay, sí, porque yo le dijera a ella, no vaya para allá, ella va a dejar de ir. Claro, tiene que respetar su decisión, su opinión, lo que usted diga, eso es. Bueno, eso dices tú, eso dices tú que ella tiene que respetar, pero no lo hace. Más o menos usted sabe por dónde fue que ella fue, porque... Ella salió para allá, yo estaba en la cocina y no me di cuenta si cogió para allá o cogió para allá. Yo le dije a Judy que si ella quería hacer ejercicio, que lo hiciera aquí en la casa, puede subir. ¿Y qué tiene eso que ver? Que ella vaya al gimnasio, que haga ejercicio en la calle. ¿Qué tiene eso que ver? Usted sabe cuántas personas pasan por la calle diario. Pero eso no importa. ¿Eh? Eso no importa. No, 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 no. Ahora, yo te voy a hacer una... Ángelo, espérate, dame hacerte una pregunta. Las dos mujeres que estaban haciendo ejercicio en la calle, ¿estaban en la casa o en la calle? Estaban en la calle. Ajá. Sí, estaban en la calle. Entonces, ¿no te lo entiendes raro eso? Es que la mujer mía nadie tiene que estarla mirando. Oh, tú sí tienes que estar mirando la de los otros. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Yo puedo, sí. Ah, ¿tú no ves? ¿Usted sabe dónde es que ellos están haciendo ejercicio o qué? No, yo no sé. Ella no me dijo. ¿Y por qué? Ella mejor no agarra esa cadera y sube. Ve, que sal por ahí. Y la sube y la baja varias veces. Oye, donde tú viste a aquellas dos mujeres haciendo ejercicio, ve por ahí, pasa por ahí, que cuando viene a ver está por ahí. Está bien, mami, yo pensaba que usted podía estar de parte de mí. No, de parte tuya. No, la verdad es que yo te estoy diciendo. Estás muy estresada. Un poquito. Un poquito. Saludos, chicas. Yo quisiera unirme a ustedes para hacer ejercicio. Ah, no, no puedes, estamos completas. ¿Cómo que no? No, no, no. No, ella no puede. Yo sé que... Andrea, por favor. Andrea, permiso. Permiso. Yo sé que contigo no tuve el mejor de los diálogos, pero una disculpa antemano. Una disculpa. ¿De por qué lo tuviste? Sí, sí, una disculpa. Oye, lo que pasa, ella podría ir a un gimnasio. Tú sabes que aquí en la calle, ¿no? Ella podría ir a un gimnasio y pagarlo. Andrea, por favor. Mira. Mira, yo me puse la ropa más apropiada que yo pude encontrar. Sí, apropiada, es muy apropiada. Para hacer ejercicio. ¿Me pueden permitir quedarme? No. Disculpa, discúlpame, amiga. Sí, puedes hacer ejercicio con nosotras. No hay ningún inconveniente con ella. Muy amable. ¿Y por qué tú lo hacías de todo lo que ella me dijo a mí? Porque ella no paga un gimnasio. Tranquila, pero ella quiere cambiar su apariencia. ¿Para cambiar un gimnasio? Discúlpame. Pero nosotras podemos ayudarla. Es una disculpa antemano. Sí, no hay problema, mira. Ok. Pero tienes que aprender que las inseguridades a veces no son buenas. Nosotras estamos aquí tratando de formar nuestro cuerpo y que esté mejor. Yo quiero ser parte de ella también. También nosotras queremos que tú estés bien. Vamos, vamos a hacer ejercicio. Hey, hey, hey. Judy. ¿Qué tú vas a hacer? Comienza, por favor. Ella está haciendo ejercicio con nosotras, señor. No. ¿Cómo que no? Claro que no. Dale. ¿Cómo que no? Si tú quieres hacer ejercicio, lo vas a hacer en la casa. En la casa, no, señora. Ella puede hacer ejercicio con nosotros. Mire, por favor, no se meta que estas son cosas de mi esposa. Repite lo que tú dijiste otra vez. Lo que está escuchando. No, repítelo. Si tú vas a hacer ejercicio, lo vas a hacer en mi casa. Muéstrale que tú sabes. Si tú, a ver. No vas a hacer en la calle donde todo el mundo pasa. ¿Y qué pasa? Y te ve. Ah, y te ve como tú te quedaste viéndola ahí a todos. Simplemente la vi, mire porque se me parecía a alguien. No fue por ninguna mala intención. Ah, entonces, si alguien pasa es porque créeme que yo me voy a parecer a alguien. Judy, escúchame. Yo digo nada. Yo dije que no. ¿Me aceptan chicas? Claro que sí. Me integro. Tú, a ver, uno. Es en serio. Claro. ¿Tú estás segura? Más que segura. Pues está bien. Entonces usted tiene derecho a mirar a las otras y a su esposa. No, un ratito más, un ratito más para que te quedes viendo. Volteas, chica, para que la vea bien. No, está bien. Judy, mira. O mírame a mí. Que Judy, ¿qué? Venga, venga, vecina, venga. Póngase aquí. Vamos a hacer ejercicio. Vamos, una sentadilla. Vamos, enséñame, enséñame. Vamos. Una. Ay. Dos, baja. Comentando. Tres.